¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, vamos a probar hoy con la cuenta pequeña del dragón infernal Que, bueno, ayer jugamos con la de Mako Nunca pensé que diría esto, pero quiero que me toque el sabueso Es increíble lo bien que va el dragón infernal junto al sabueso y el minero, ¿no? A poder ser Pero bueno, no lo tengo en esta cuenta Entonces vamos a probar con esta baraja, con el gigante, bárbaros, arqueras El mago de hielo, bueno, con una descarga, reventamos unos esbirros o lo que nos tire Pero el sabueso suele aguantar un poquito más porque el gigante si te tiran un mini peca o unos bárbaros Cae súper rápido, ¿no? Entonces se cuesta bastante más de llegar a la torre Pero bueno, vamos a intentarlo de todas formas Tenemos para reventar esbirros, sí que tenemos las arqueras Y el mago de hielo con la descarga que sí que cae bastante rápido Pero es más complicado de que llegue a la torre, ¿no? Pero bueno, vamos a probar de todas formas y a ver si podemos liarla como ayer, ¿no? Que si sale bien la jugada con el dragón infernal Y llega con toda la vida, la torre lo deja solo ahí frente a la torre y es que la destroza, ¿eh? Bueno, vamos a empezar ahí con un mago de hielo para reventar esa princesa Y vamos a intentar, pues ya que estamos, montar ahí la contra A ver, vamos a tirar unas arqueras, vale, lleva el horno A ver qué más nos suelta, ¿eh? La valquiria Vale, me lo revienta todo con la valquiria esa Vale, pero el gigante está aguantando, ¿eh? Vale, vale, vale Eh, a ver, podríamos colocar el exil Pero es que si no me va a montar en la contra ahora Sí, ahí viene Los bárbaros, vale, vale, vale Vamos a tirar bárbaros aunque tenga la valquiria esa, pero Dios, Dios, Dios Vale, vale, vale Podríamos tirar un minero ahora Es que si no el mago hipernal no va a hacer nada Pero como tiene los espíritus de fuego Nada, me lo revienta, me lo revienta Vamos a colocar el exil Tiene dos hornos ya No tengo el veneno en esta baraja Así que vamos a ver Vamos a ver, ¿eh? ¿Cómo lo hace vos? De momento vamos a ir a por la princesa esa El minero aquí tampoco hace tanto trabajo, ¿no? Con el, como con el sabueso Podríamos cambiarla por otra carta Eh, pero bueno, vamos a intentar, a ver De momento vamos a tirarlo por aquí Porque si no, a que le mete a la torre Muy bien, muy bien Eh, vale, a ver cómo podemos hacerlo, ¿eh? Eh, podremos tirar un dragón infernal Eh, no estaría mal Como nos va a tirar la, la valquiria para defender Bueno, vamos a tirar unas arqueras más atrás Pues lo que pasa es que, mira, mira, mira Mira los espíritus, tío Joder, me está reventando, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? No, no le metas al mago Vale, vamos a tirar el mago de hielo por aquí Para que frene los espíritus Y a ver si A ver si podemos ir a por la torre a saco, ¿eh? Vale, voy a tirar ahí El minero y esos bárbaros Para reventar la princesa Y vamos a aprovechar a poder ser el mago de hielo ¿Vale? Vale, 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 vale Si llega el Vale Tiene el mini peca ya Que seguramente se vaya por el mago de hielo Y ya por las arqueras Vale, y tenemos esa torre Pero, a ver cómo paramos a este Vamos Frena, frena Vale Oh, vale Perfecto Joder, se está poniendo las botas, ¿eh? Con los hornos Me cago en todo, chaval Vale, vamos a tirar ahí Reventamos el horno ese El dragón ese lo he tirado un poquito mal Pero bueno Mientras reventemos la valquiría Vale, la tenemos, la tenemos Justo, pero la tenemos Vale Vamos a tirar gigantes a saco Y ahí reventa todo eso Vale, no le mete al mago de hielo Sí, sí O sea que aguantaría, pero no Las princesas esas Me están tocando ya un poco Laboral, ¿eh? 10 segundos Vale Creo que aguantamos Creo que aguantamos Sí, aguantamos de sobra Tenemos Madre mía que mal ha tirado la princesa esa Vale Lo tenemos, lo tenemos No, vale Con el mago de hielo podemos aguantar Y con el dragón infernal Contra gigantes también Lo reventamos Y prácticamente no llega la torre Pero prefiero muchísimo antes El sabueso, ¿eh? El sabueso más el minero Vamos a cambiar el minero Porque tampoco Me ha gustado demasiado, ¿no? En esta baraja A ver qué podemos Qué podemos meter Un príncipe no estaría mal O un mini peca Sí, vamos a meter A meter el mini peca Eh, por el minero Así puede ir bastante guay Encima para defender Eso sí Para defender tenemos un poquito más, ¿no? De... Nos da más juego esta baraja Que la de ayer Que si nos entra con montas Y esas cosas Eh... Ataques rápidos sobre todo Pues costaba bastante De pararlo, ¿no? No tenía nada para pararlo Podría haber metido unos Unos bárbaros Por la mosquetera En vez de mosquetera En la otra baraja En la de ayer Eh, podría haber metido Los bárbaros Y así por lo menos Teníamos algo Para defender Eh, tropas terrestres, ¿no? Porque si no Me costaba muchísimo De defender un monta Unos duendes O lo... O lo que nos tire Eh... Pero en esta baraja Sí que tenemos el mago de hielo Las arqueras Eh... Lo que no tenemos Es el veneno Para parar a estas, ¿eh? Así que a ver Cómo lo hacemos Vamos a tirar de momento Unas Unas arqueras Por aquí Ay, Dios Vale, no, no, no No me gusta No me gusta Nos revienta todo, tío Con las mosqueteras esas Vale, vamos a guardar Los bárbaros Y... Se los soltamos aquí Vale, por lo menos No nos está reventando El elixir Nosotros a él tampoco Pero... A ver quién puede más, ¿no? Si nos tira un gigante Sí que va a costar Lo suyo para defender Eh... Bueno, tenemos el dragón infernal Más bárbaros por delante ¿No? Es más o menos como La de la valquiria Voy a tener que conectar el cargador Porque si no Me voy a quedar sin batería Ya verás tú Un 10% Vale, lo preparo Por si acaso Por si acaso Eh... Me habrá pasado veces Quedarme ahí Vale, debería haber entrado Por izquierda Pero... Es que me voy a reventar Todo el rato Con las mosqueteras No tengo bola de fuego No tengo... Me tira el espíritu de hielo Mira, mira, mira Ese jugador es muy buena, eh Es muy buena Pero tenemos el mini peca Para reventar la mosquetera Vale, 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 vale Metemos una descarga Tenemos esas mosqueteras Con las arqueras Las hemos reventado Pero... Apenas... Apenas estamos avanzando, eh Necesitamos... Que entre en juego ahí El dragón infernal Pero es que unas mosqueteras Me revientan como si nada, ¿no? Para... Vale Ahí vienen Ahí vienen Vamos a tirar las arqueras De momento ¿Vale? ¡No! Joder, joder, joder Vale Vale, vamos a tirar el mini peca Y podríamos tirar el gigante Vale, y así tenemos la contra Vale, tiramos el dragón infernal ahora ¡Vamos! Mago de hielo Vale, 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 vale No, mira, 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 mira ¡Vamos! No, tío Me ha reventado el joder Vale, pero tenemos ese gigante Es que estoy entrando como a dos bandas, ¿no? Por las dos torres Y así no vamos a ningún sitio Vale, no le estamos dando tiempo a nada, ¿eh? Vale, pasa el gigante delante Vamos a tirar el dragón infernal Vienen las mosqueteras Sí o sí, seguro Vale, 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 vale Pues si nos tira... ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, ya! A ver Es que las mosqueteras esas Vale, se ha cargado a una El dragón infernal Pero apenas ha entrado un juego, ¿no? No ha llegado a la torre con esas mosqueteras ¿Dónde vas? Con los esbirros Eh... Me estaba costando, ¿eh? Me estaba costando lo mío Pero al final le hemos ganado Vamos a ver Porque me parece que si ganamos otra Volvemos a legendaria Sí, me parece que sí Eh... Vale, pues Vamos a ello Nos la jugamos con esta baraja otra vez De momento no ha ido nada mal Así que a ver si conseguimos otra victoria más Encima este es nivel 9 Así que vamos a ello Eh... Pero la de ayer molaba bastante más, ¿eh? Con el sabueso, ya digo El dragón infernal lo aprovechamos al máximo Entonces, con el gigante A ver, voy a conectar el cargador Porque si no No lo he conectado aún Y me voy a quedar sin batería Con el gigante no podemos Eh... Aprovecharlo tanto, ¿no? No conseguimos que llegue a la torre y eso Pero bueno Vamos a ver si con el... Pero tenemos más cosas para defender, ¿no? Cada baraja tiene lo suyo Vale, a ver si... Mira, para defender el gigante Que hasta ahora no... No había tocado con ningún gigante, ¿no? Vale Deberíamos de meter una descarga ahí, ¿eh? ¿Vale? Para quitar los esqueletillos Aunque teníamos el... El mago de hielo El mago de hielo junto al dragón infernal Puede estar bastante bien, ¿vale? Me ha tirado la... La bola de fuego Así que vamos a aprovechar para colocar el elixir ahí Y a ver si... Y a ver si así conseguimos hacer el combo bien, ¿no? Que el combo más o menos es el mago de hielo Eh... Junto a... A ver... Vale, ahí viene este ¿Vale? El mini peca lo he tirado perfecto Vale No nos jode el elixir El oso yo sería tirar el gigante ahí Pero no... No me da tiempo Vale, pero ahora no tiene bruja para defenderme Así que... Podríamos montarle la contra Pero seguramente nos suelte el gigante ahora, ¿eh? Así que... A ver... Si nos suelta algo... Vale, sí Nos suelta el... El gigante Pues vamos a tirar Simplemente con unos bárbaros ¿Vale? Para reventar esa bruja Podría tirar también el... Mira, es que con el mago de hielo... Vale, le podemos montar una contra bastante guapa, ¿eh? Ahora con el gigante Lo que pasa es que me revienta a los bárbaros ¡Vamos! ¡Joder! ¡Los al el gigante! Eh... Ya estoy yendo a dos bandas No me gusta esto No me gusta porque... ¡Hala! Y va por el elixir Me ha tirado el bolazo de fuego por el elixir Liado, chaval Pero... A un punto creo... No es normal Le quedaba nada al elixir ¿Cómo voy a tirar la bola de fuego? Es que... Es que... Ahí va Ah, pues la descarga esa Que se me ha escapado Toma ya Vale Madre mía Madre mía Vale, tiene la vida a tope, ¿eh? El dragón infernal Nada A ver si revienta a la bruja Vale, es que encima le mete muchas veces a la bruja Directamente, ¿no? En vez de... Vale Con eso aguantamos el gigante Pero de sobra, ¿eh? Vale Cárgate la princesa esa Poderse... Vamos Se la ha cargado Vale, pues vamos a aprovechar para montar la contra esa Encima no tiene princesa, ¿eh? Vale Me tiré al minero Vamos Una descarga ahí No hacía falta Pero... Así que no... Dragón infernal Vamos, vamos, vamos Mira lo que le queda, ¿eh? Mira... No, no, no No, tío Vale Pero están los bárbaros ahí metiéndole en la torre La tenemos... Vale, vale Me ha tirado el bolazo Bueno, pues esta sí que ha salido bastante guay, ¿eh? Hemos aprovechado ahí un poquito más el... El dragón infernal La ha liado sobre todo con el bolazo de fuego ese al elixir Es que era tontería Bueno, pues volvemos a legendaria 3.000, dos copas Es que cuesta, ¿eh? El paso hice de 2.800 a 3.000 La legendaria cuesta la vida Porque te encuentras cada uno también Eh... Que van súper chetados Eh... Pero bueno Ha estado guay, ¿eh? No va nada mal La baraja mejor para defender que la de ayer Pero el ataque cuesta un poquito más de hacer Pero bueno Ahora sí, hemos ganado unas 3 Así que nada Espero que os haya gustado Dejad también un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Adiós